El discurso pronunciado por el presidente Xi Jinping al final de la última sesión de la 13ª Asamblea Popular Nacional de China ha traído la atención de académicos estadounidenses, uno de ellos el Bill Jones de la publicación Executive Intelligence Review. Escuchemos lo que dijo. Evidentemente lo más importante fue que mencionó la noción del pueblo chino en repetidas ocasiones. Este debe ser el criterio. Bill Jones ha estudiado las políticas de China en las relaciones China-Estados Unidos durante los últimos 10 años. También se centró en los comentarios de Xi Jinping sobre política exterior. El presidente Xi dijo que cualquier acción que busque separar al país está destinada a fracasar y será condenada por el pueblo y rechazada por la historia. Jones dijo que el presidente chino estaba enviando un importante mensaje al mundo entero. Me parece que es un mensaje directo al resto del mundo y es que quiere un modelo distinto de relaciones entre países. Y eso es lo que China está buscando.